¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. En efecto, aproximadamente desde las 6 de la mañana estaban gran cantidad de transportistas alternativos o los conocidos piratas en la sede principal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. El motivo es esa decisión que tomara esta entidad de sacar de circulación a estas personas, a estos conductores, para darle paso a la transformación del sistema de transporte en la ciudad capital. ¿Cuál es el problema? Es que se están sacando del sistema a estos transportistas, pero la población se está viendo afectada porque gran parte de los usuarios utilizan este tipo de transporte. Las paradas se han visto abarrotadas, producto de que, por decisión de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, no se está prestando el servicio por parte de los piratas. El pasado viernes, a la una de la tarde, se sostuvo una reunión, se realizaron algunos acuerdos, sin embargo, de acuerdo a la dirigencia de estos transportistas, no se han cumplido con esos acuerdos. Vamos a escuchar las declaraciones que brindara más temprano uno de sus dirigentes, el señor Tomás López, en relación a esa reunión que tuvieron y cuáles son los acuerdos que esperan lograr en la reunión que se va a realizar hoy a las 2 de la tarde. Adelante con las declaraciones. Lo que pasa es que el día viernes nosotros nos reunimos con el director de la Autoridad de Tránsito y el director le manifiesta a todos los dirigentes que estábamos ahí, que éramos alrededor de 20 personas, que dirigimos los diferentes gremios, las diferentes piqueras, y él nos manifiesta de que los carros podían seguir trabajando sin que el día de hoy le trajéramos organizadamente la reestructuración de las diferentes rutas internas que nosotros vamos a utilizar y que vamos a alimentar la línea 1 y la línea 2 del metro. Primero, nosotros salimos de la reunión, le comunicamos a los compañeros, lo igual como se comunicó allá adentro, nosotros no queríamos que en realidad él manifestara de su propia voz, mandamos a los compañeros a sus diferentes piqueras y apenas llegan a la piquera lo primero que hacen es mandarnos a los policías la boleta, carros en grúa y se lo estaban llevando, entonces ese no fue el acuerdo que nosotros quedamos. Ninguno de los compañeros que están aquí, que salen a ganarse 20, 30 dólares, 40 dólares, cuando mucho, pueden aguantar una boleta de mil dólares y un carro que se lo metan allá adentro en una grúa, que cobran el precio que le da la gana y hacen lo que le da la gana. Nosotros no vamos a permitir eso, nosotros le manifestamos a él que dejara trabajar los vehículos. Más de 300 transportistas alternativos se mantienen en los predios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre a la expectativa de esa reunión que se va a sostener en horas de la tarde. Cabe mencionar que estos transportistas aseguran que no solamente se verán afectados ellos, sino todos sus familiares. Estos transportistas alternativos movilizan diariamente un aproximado de 250 mil personas en diferentes rutas de Panamá Norte y Panamá Este. El acuerdo que se había establecido es que ellos iban a salir del sistema una vez empiecen las operaciones de la segunda línea del metro. Sin embargo, todavía no se ha dado la inauguración de esta obra y ya están sacando del sistema a estos transportistas. Pese a ese acuerdo que se había establecido anteriormente de que estas personas se iban a sumar a las adecuaciones del sistema de transporte y que iban a ser los alimentadores de las diferentes estaciones del metro de Panamá. Por supuesto, en breves minutos les estaremos dando más detalles de cómo avanza la situación acá en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en el sector de los pueblos. En efecto, compañeros, los estamentos de seguridad ya se estaban preparando para esta situación que se iba a dar acá en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Como indicamos anteriormente, estos transportistas llegaron desde las 6 de la mañana a este punto. Desesperados por la falta de respuestas, intentaron ingresar a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Sin embargo, se lograron controlar, pero los ánimos se caldearon porque incluso llegaron unidades antimotines para prepararse para cualquier situación que se diera en este punto. Ellos estaban desesperados porque el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre llegó aproximadamente a las 6, 6.30 de la mañana a este punto y sin embargo, a esta hora no los ha podido atender. Él fue claro a su llegada que la reunión sería a las 2 de la tarde y hasta esa hora es que se va a reunir con estas personas pese a que durante todo el día se ha mantenido dentro en las oficinas. Vamos a escuchar declaraciones de uno de los transportistas que estaban bastante alterados producto de la situación. Vamos adelante con esas declaraciones. Solo prestamos un servicio. No somos carga para el Estado. Somos independientes y nos mantenemos. Al contrario, aportamos al Estado con nuestros impuestos. Y hoy por hoy se nos cierran las puertas. Quieren sumergirnos entre el hambre, la miseria y la desigualdad y la equidad. Nosotros estamos aquí por un derecho. Es fácil jugar a los demás cuando hacen algo, pero más difícil entender y comprender por qué la persona nos hace. Somos transportistas panameños, honestos y honrados. Y sin embargo, se nos quieren cerrar la puerta. No quieren poder un cerco de hambre. No a la miseria ni al hambre. Un aplauso para nosotros mismos. Bien, esto fue parte de lo que se dio más temprano en este punto. Los transportistas se reunieron justo frente a la entrada. En esta mañana, ellos y sus dirigentes ingresaron a conversar a ver si realmente serían atendidos a las 2 de la tarde. Se le indicó que sí, que el director de la autoridad de tránsito los iba a atender a las 2 de la tarde. Así que ellos se mantienen en diferentes puntos de esta plaza a la expectativa de esa reunión. De hecho, hace escasos minutos, el Departamento de Relaciones Públicas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre nos comunicó que el señor Julio González, director de esta institución, iba a estar dando declaraciones a los medios. Así que inmediatamente terminemos este despacho noticioso. Vamos a su despacho para ver qué tiene que decir a los medios de comunicación en relación a esta situación y previo a esta reunión que se va a sostener a las 2 de la tarde aquí en este punto. Es lo que podemos informar hasta el momento. Einar Valdés López, Next Noticias.